La Fiscalía inició la recepción de versiones en el denominado caso Arroz Verde 502, en el que se investiga una supuesta red de corrupción que involucraría a funcionarios públicos y multinacionales en la entrega de aportes para campañas electorales del anterior gobierno. Tres personas fueron citadas este jueves. Acompañado de su abogado acudió el periodista Cristian Zurita a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía a rendir su versión en el caso Arroz Verde, mismo que inició tras la publicación de un artículo de su autoría, difundido en el portal La Fuente y Milhojas. Tiene de ser el caso presentar nuevas pistas con respecto a la información que aún no se ha publicado y que no ha sido pública pero que ya está en manos de la Fiscalía. La fiscal Ruth Amoroso investiga una supuesta red de corrupción que involucraría a funcionarios públicos y multinacionales, como Odebrecht, en la entrega de sobornos para campañas electorales a través de un cruce de facturas. Existen demasiadas líneas, demasiados vectores para identificar varios casos de corrupción no sólo relacionados con el tema de elecciones en el año 2013, sino de coimas directamente relacionadas con los recursos que se habrían entregado a los principales miembros de Alianza País. Era delincuencial recibir dinero de campaña, era un delito electoral y también un delito formal, sancionado por el Código Penal. En este caso hay dos personas vinculadas, una de ellas es Pamela Martínez, ex asistente personal del expresidente Rafael Correa. Zurita manifestó que sustentaron el artículo en correos electrónicos, agendas manejadas con Martínez y sus asistentes, en los que se detalla cada una de las reuniones que mantuvo con personas relacionadas a empresas particulares. Existen documentos que se recabe información desde el año 2011 en adelante, así que hay mucho trabajo aún por hacer. A decir del abogado de Martínez, Gustavo García, se debe comprobar el origen de la información obtenida. Ahí nos tendrán que decir de dónde a dónde se hizo la transferencia, de qué banco a qué banco, fue en efectivo, fue en cheque, fue en transferencia electrónica, de qué correo electrónico se realizó, a qué correo electrónico llegó. En esta jornada también acudió Paulina de Los Ángeles Proaño, quien fue tesorera del movimiento Alianza País, a rendir su versión libre y voluntaria. Posteriormente estaba convocada María Augusta Enríquez, ex asistente del ex ministro Vinicio Alvarado. Sin embargo, pidió diferimiento de la diligencia. Olga Velasco, Telediario.